Este es un proyecto que busca fortalecer la paz. Esto es un proyecto de seguridad. Y cuando alguien dice, bueno, pero ¿cuál seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Es un cubo y es de vidrio. No aguanta ni una piedra. Claro, pues la seguridad pensada en la prevención, pensada en las oportunidades para los jóvenes, pensada en la recuperación del espacio público y pensada en lugares donde todos podemos confluir, incluyendo nuestras diferencias. Y el embajador puso el ejemplo de que aquí van a encontrarse amigos, van a encontrarse desconocidos, pero también van a encontrarse personas que no se caen bien entre sí. Sin embargo, ambos van a compartir el mismo lugar. Ambos van a compartir el mismo espacio y probablemente van a participar en las mismas actividades y en los mismos talleres. Gracias.